Estamos en RECPES, segundo intento, vamos a ver porque antes lo hemos cortado y hemos dicho, wow, esta partida no va a ser divertida, lo hemos quitado porque estaban haciendo el tonto y de repente se ha metido en la pista y se ha liado. Hay dos ROCKET que están haciendo equipos y se ha metido ahora más tranquilos. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! esta partida. ¡Gracias! 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 Number one, creo, ¿no? ¡Sí! ¡Joder! Me ha marcado un buen carrero, ¿eh? Me he notado hasta fácil Con un boomer ¡Qué hijos de puta los rockers! ¡No se piro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿La subimos a YouTube o no? A ver si la estás viendo. Es que está subida. No sé, vamos a ver qué tal se decide esta carrera y vamos a ver si sea buena carrera. Ahora subimos. Dos carreras encadenadas. Una sería algo para enseñar. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Nada! Ese venía detrás nuestro. ¡Era el más rápido! ese tío sin duda era más rápido pues no hicimos nosotros una vuelta más rápida pues nada se nos ha colado doctor pepinillo se llama uno y el boomer la verdad es que me parece en clase de un buen coche responde bien hi sí d county Gracias. Y ahí la dejamos, sin más. Gracias. 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 Descubra. ¡Gracias! 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 Octavos... Iba a decir sextas... Ya está, quedó nuestro amigo... ...Hokuto... ...Hokuto... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Tota! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vamos a echar el último El último, ¿eh? El último, ¿eh? Estoy helado, hace un frío aquí que te cagas ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Estaba dura la carrera para acceder a los primeros puestos. Marcamos un buen tiempo. Bueno hay uno que se ha marcado un 0.343. Vamos a ver que circuito es, si eso lo hacemos o no, si no me gusta. Hasta luego.